La depresión no solamente es un sentimiento profundo de tristeza, la depresión mayor afecta los sentimientos, pensamientos y comportamientos del que la padece. La persona deprimida sufre pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades que antes disfrutaba. También son frecuentes las alteraciones en los ciclos de sueño y en la alimentación. El cansancio y la falta de energía que provoca la depresión hace que las tareas más sencillas puedan parecer imposibles de realizar. Otro síntoma muy frecuente es tener sentimientos de inutilidad o culpa, rumiación constante sobre fracasos del pasado y autorreproches. A las personas con depresión les cuesta pensar, concentrarse, recordar cosas y tomar decisiones. Los dolores físicos inexplicables como el dolor de espalda o de cabeza suelen ser también provocados por un estado de ánimo depresivo. La ansiedad, nerviosismo o agitación pueden acompañar a los sentimientos de profunda tristeza y desesperación. Pero el síntoma más terrible de la depresión son los pensamientos recurrentes sobre la muerte, los pensamientos suicidas o en el interior de los casos, los intentos de suicidio.